Date gusto vida mía Que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía, no vaya a ser que algún día El gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto Date gusto vida mía Date gusto vida mía Date gusto vida mía, que yo me daré otro tanto No vaya a ser que algún día, el gusto se vuelva llanto Cantando el gustito está Cuando se quedó dormido, cuando se quedó dormido Cantando el gustito estaba Su mamá lo despertó y él se hace el desentendido Para ver si lo dejaba yo otro ratito conmigo Este gusto es el demonio que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este gusto es el demonio Salen de la sepultura Moviendo la sepultura Moviendo la cabecita Moviendo la cabecita Este gusto es el demonio ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!